Rafinha última su puesto a punto para el último tramo de la temporada. Se le ha podido ver tocando balón tras la importante lesión de ligamentos cruzados que se produjo en el partido de Champions frente a la Roma. Al brasileño, que aún se ejercita apartado del grupo, se le ha visto bromeando con sus compañeros antes de empezar el entrenamiento. A pesar de que el tiempo normal de lesión es de seis meses, Rafinha trabaja para acortar los plazos en el periodo decisivo de la temporada.